Bueno, yo creo que vale la pena entender que no es una invasión que se da porque un día Putin se levantó con la intención de, con ganas de invadir Ucrania, sino que tiene que ver sobre todo con que la OTAN es un organismo militar de la Guerra Fría y es un organismo militar de la Guerra Fría que en el momento en que la Unión Soviética se desintegra, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió con el gobierno ruso a que no iban a expandirse hacia sus fronteras, lo cual no se cumplió y lo cual en los últimos 30 años se ha venido incumpliendo de manera sistemática y Ucrania es el último estado de la frontera rusa que pues no hacía parte de la OTAN y no es y no es un estado cualquiera, sino que es un estado estratégico en términos geopolíticos para el control del mar negro. Basada en el planteamiento que usted hace, no le parece que fue entonces justamente Rusia la encargada de revivir a la OTAN? No, sí, claramente la invasión rusa a Ucrania le dio un aire a la OTAN que no tenía, sí, que no tenía y que le ha permitido en estos momentos plantearse pues más allá del mismo contexto europeo, en un momento en donde estaba en crisis y en donde la misma Europa se estaba planteando si valía la pena seguir manteniendo la OTAN y precisamente la invasión rusa a Ucrania le dio un segundo aire, hoy la OTAN se está planteando directamente que sus enemigos son China y Rusia, se está planteando como un organismo prácticamente con alcance mundial, soportado sobre todo en el ejército de los Estados Unidos y eso es lo que estamos viendo hoy pues con esta extensión, bueno pues con la prolongación de la invasión rusa a Ucrania porque es cierto, los rusos se habían planteado una guerra relámpago y eso ya no se cumplió y es cierto también que no es claro pues cuál va a ser el final de esta guerra en Ucrania, claramente por la respuesta del ejército ucraniano y también por el apoyo inmenso que le ha dado la OTAN y el ejército estadounidense a las fuerzas ucranianas, estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares en apoyo bélico y en financiamiento que le ha permitido al ejército ucraniano pues responder y también recuperar territorios que en un primer momento había pues ocupado el ejército ruso. Ahora, ¿cómo se mueve o cómo se reorganizó la geopolítica mundial en este año con lo ocurrido entre Rusia y Ucrania? Pues a ver, yo creo que primero hay que entender que Vladimir Putin es la cara de una oligarquía muy particular que es la que gobierna la Rusia actual y que tiene como proyecto convertir a Rusia pues en la potencia mundial que pues fue durante prácticamente todo el siglo XX a pesar de lo que ocurrió con Rusia en los años 90. Y es la cara de esa oligarquía, o sea, realmente Vladimir Putin no es un monarca absoluto pero sí tiene muchísimo control sobre el sistema político ruso. Ahora, lo segundo, estamos transitando hacia un mundo multipolar en donde el proyecto de Rusia en su alianza con China es disputar el lugar que tuvo Estados Unidos durante todo el siglo XX en el contexto internacional y lo están consiguiendo. De hecho, si ustedes revisan, Vladimir Putin se reúne con el jefe de China, Xi Jinping, prácticamente una semana antes de empezar la invasión rusa y China pues es el motor económico de la alianza mientras Rusia es el motor militar. Yo sí creo que esta invasión tiene características similares a lo que fue la crisis de los misiles de 1960. O sea, estamos en ese nivel de peligrosidad. Y eso tiene que ver con qué? Pues con lo que hablábamos ahorita, con que Rusia hizo un mal cálculo y esto dejó de ser una guerra relámpago. Pero también hay que entender que no es la primera vez que Rusia se involucra en una guerra por fuera de sus fronteras, por lo menos desde que Vladimir Putin es gobernante. Estamos hablando de, en los últimos 20 años, la segunda guerra de Chechenia, estamos hablando de la invasión a Georgia, estamos hablando también de que Rusia ya ha estado involucrada en Siria apoyando al régimen sirio, estamos hablando de la invasión a Crimea en el 2014 en medio del cambio de régimen en Ucrania, estamos hablando de que Rusia está teniendo, pues lleva 20 años, probando que sí es un actor activo dentro del nuevo sistema internacional que todavía no se termina de consolidar. Y ese sistema internacional no se termina de consolidar y cuando uno estudia la historia y hay estos momentos de crisis hegemónica, probablemente la respuesta pueda ser una respuesta violenta, como por ejemplo fue las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el 45, pero pues no estamos aquí para adivinar el futuro, pero sí no se puede descartar esa posibilidad, que la respuesta para resolver este problema sea la respuesta atómica. Sí, no, y eso es que finalmente Ucrania pueda llegar a formar parte de la OTAN oeste, ya sería un detonante definitivo. Yo creo que esa sería una línea roja que podría acercarnos precisamente a esa resolución atómica del conflicto. Lo cierto es que Rusia también tiene posiciones avanzadas dentro de Europa, casi nadie habla de Kaliningrado, y Kaliningrado es una región rusa entre Polonia y Lituania. Ucrania tiene muchísimo interés en involucrar a la OTAN directamente en la guerra con tropas. No sé si lo recuerdan, pero en noviembre hubo un misil que cayó en Polonia, que en un primer momento Ucrania dijo que lo había lanzado Rusia y resulta que lo lanzaron las mismas fuerzas ucranianas. Esa es la razón también de que el presidente ucraniano esté en estos momentos en Estados Unidos. Hay una necesidad de que haya un involucramiento muchísimo más activo de la OTAN dentro de este conflicto. Pero yo creo que la respuesta es los diálogos y el diálogo para llegar a una resolución pacífica de estos conflictos. Hay unos acuerdos a los que se llegaron en Minsk en el 2014 y en el 2015 promovidos por Alemania y por Francia. La Unión Europea está discutiendo abiertamente esa posibilidad y es probable que la resolución pacífica de este problema sea que las regiones ucranianas al oriente del río Dnieper queden bajo control ruso y eso le permita a Rusia ese control del Mar Negro. Y probablemente eso no va a ser una posición que pueda aceptar fácilmente el gobierno ucraniano. Pero es la respuesta, digamos, más alomónica a esta guerra. Vamos a ver si eso se va a lograr porque los discursos que uno le escucha al presidente ucraniano en esta visita que ha hecho Estados Unidos han sido precisamente de que deben ir con ellos hasta el final y hasta las últimas consecuencias, que no creo que sea la respuesta más racional a esta guerra. Estudiamos la geopolítica y las relaciones internacionales, siempre tenemos que estudiar a Tucídides. Y de Tucídides hay una frase que vale la pena citar y él decía cuando estudiaba la guerra entre Atenas y Esparta que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles lo que deben. Entonces puede que en el discurso hablemos de democracia y derechos humanos, pero lo cierto es que precisamente como vivimos un momento de crisis hegemónica del sistema internacional, por lo menos desde la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos, la guerra en Irak, Siria, Libia y la guerra en Ucrania hoy en día, los fuertes están haciendo lo que quieren, no solo Rusia. Y los derechos humanos y la democracia quedan en un segundo plano. Lo que se está jugando acá es quién va a dominar, qué potencia va a dominar el siglo XXI. Y es por eso que no se puede descartar una respuesta atómica de Rusia o China y tampoco se puede descartar que este conflicto se extienda. Es por eso que también en los últimos meses hubo coqueteos del gobierno de los Estados Unidos en Taiwán. No podemos olvidar que Nancy Pelosi visitó Taiwán tensionando también a las fuerzas chinas. Entonces, lo más probable, lo que nos dice la información y los datos es que estos conflictos se van a profundizar. No hay que dejar de lado que esto no se puede ver también sin el problema económico, sin el problema social. Es una crisis sistémica y las crisis sistémicas normalmente se resuelven de manera violenta, desafortunadamente. Luis Alberto.